Polen Rallor en el beat Polen Rallor en el beat Tu va oliendo peste por aquí Polen Rallor esta tu creepy Polen Rallor esta en el beat Tu va oliendo peste por el barrio Nos mentimos y nos reímos y nos miramos Tu va oliendo peste por el barrio Nos mentimos y nos reímos y nos miramos Nos vamos a destruir y a nosotros mismos Ponte al borde del abismo Como si fueras bala y un Smith & Wilson Dale apretar el gatillo Polen Rallor en el beat Dile a tu colega que se vaya de aquí Polen Rallor en el beat Con mi click que con la tuya estamos clean Polen Rallor en el beat Polen Rallor en el beat Polen Rallor en el beat Plen Rallor en el beat El matrimonio, la tuyo y se puede ser Polen Rallor en el beat Gracias por ver el video.